y aquí estamos de vuelta después de este primer corte de publicidad en la tertulia de canal 10 saben que estamos en la finca sanmiguel en el municipio de la brota hoy nos ha tocado norte estamos con saída gonzález con verónica besegueri con lázaro de león que estaba en el uso de la palabra ya me pusiste el de y solo soy león no pasa nada con lo de la reforma laboral naturalmente se van aquí van a quitar los puntos más lesivos cuáles son los puntos más lesivos que en una empresa el convenio de empresas no prevalezca por arriba del sectorial porque ahí hay sindicatos hay que decirlo amarillista sindicatos puestos por determinadas empresas a niveles grandes hay un sindicato que es muy amarillista que él incluso lo voy a decir lo formó el corte inglés y que se ha ido extrapolando a otras empresas grandes para no me acuerdo el nombre pero bueno yo lo busco y eso lo diré y eso es lo que no se puede hacer es el sindicato el convenio empresa no puede ser por el sectorial y el sectorial es el que hay que aplicar y eso es una de las partes de la reforma laboral de rajoy que es lesiva entonces eso es lo que hay que hacer si hubieras a lo mismo ente profesional pues habrá que subir lo han dicho que no lo van a subir de golpe sino paulatinamente entonces yo creo que eso es algo normal siempre se pone que podemos nos vamos a venezuela porque además es lo es lo que se vende hoy y pues vámonos a donde gobiernos lo que se vende lo que hacía primero que nada que asesoraban y eso está indiscutible y hayan recibido dinero no vale pero asesoraban a maduro la asesoraba ahora se está descubriendo en con evo morales en bolivia que además le baja les pagaba entonces gente íntimamente con el tema de morales ya veremos la resolución de la 1 y lo que dice con el golpe de estado o no golpe de estado pero bueno como eso cuando llegue hablaremos de el golpe de estado de los ciudadanos saliendo a la calle porque ya no soportaba los ciudadanos salen los de voz a la calle y por eso no significa que represente en españa hay una cosa clara vamos a ver como lo venezuela es un tema que además había que estudiar había que criticar naturalmente al gobierno pero había que ver qué está haciendo la oposición porque la oposición yo la veo demasiado blandeña demasiado las militares en la calle impiden impidiendo que recordar el tema venezuela que es que leopoldo lópez está en la embajada española por cierto pero espero que para que no digan para que no digan para que no me cuentes una historia porque el padre de leopoldo lópez con el que he tenido la suerte y también la tragedia de tener que escuchar cuáles son las desgracias de ese hombre con respecto a su hijo que ha estado encarcelado injustamente por mantener unos valores democráticos y que no puede volver a su país para estar con su hijo son riesgos de entrar en la cárcel el padre de leopoldo lópez entonces no me hables de leopoldo lópez porque leopoldo lópez ojalá pudieras hablar con él para que te contara cuál es la realidad de venezuela igual que la realidad de todos los venezolanos que están aquí de todos los venezolanos que están aquí que habiendo cotizado y teniendo prestaciones sociales sabes a qué partido pertenecía leopoldo lópez a nivel internacional a la internacional socialista cual significa que es que no que es que parece que sabría que el inicio de la situación que en este caso también estaba el partido socialista en nación democrática independientemente del origen de cada uno de ellos la realidad es que cuando tú hablas con ellos y la cuestión es querer escuchar lo que te están diciendo lo que te dicen es independientemente de cuál es la filiación política de cada uno del origen el origen de lo que pasó en el venezuela y de dónde es el origen de lo que ha pasado venezuela de aquellos polvos estos lodos de venezuela tú los escucha los escucha con las filiaciones políticas que tenían en origen y te dicen que el origen es muy similar al que está pasando en todo lo que sucede en oriente medio tenemos un polvorín nuclear si aparte que no preocupa mucho sólo por aclarar una cosa españa no es venezuela los poderes están separados tenemos un jefe del estado en este caso es el rey yo soy republicano como lo de alguna derecha verónica se república no significa esas de izquierdas que hay gente de derecha como se veía lobo cristianos y fuentes que eran de republicanos ya no pasa nada pero yo quiero decir con el tema de la reforma laboral naturalmente hay que modificarla y sí que se carguen los temas más lesivos y yo creo que eso se va a ser se va a ser porque yo creo que en eso sí está el parlamento todo el congreso más incluso coalición canaria ha dicho que está a favor de la de retocar la reforma laboral todo lo que sea bueno para mejorar pero qué decirlo es que hay una parte porque se porque se puso en marcha la reforma laboral que es lo que ustedes omiten de su cerebro como si no hubiera existido porque los convenios de empresas no no era todavía peor o sea la crisis generó que bueno pues tal cual estaba establecida las reglas hacía que cuando un empresario empezaba en una situación de crisis y tenía que hacer frente a los despidos tal cual estaban configurado el problema es que llevaba a la quiebra a la propia empresa y cuando tú para salvar una empresa a lo mejor despidiendo a dos trabajadores podías salvar la empresa lo que daba lugar al final era el cierre de la empresa con la destrucción de todos los puestos de trabajo que mantenía pero eso lo puedes hacer momentáneamente no lo puedes mantener en el tiempo pero es que lo peor de la situación es que ustedes se olvidan que no hemos salido de la crisis ustedes están viviendo como en época de crisis y gastando como el presupuesto sigue siendo el de montero el de montor gastando por el tiempo en la época pero si sirve no comprometiendo dinero y no están invirtiendo donde tienen que invertir para generar dinero y al no generar dinero al no generar economía vuelve otra vez al ciclo anterior y como se está viendo el ciclo anterior con la destrucción de empleo se está viendo que el incremento del salario mínimo interprofesional que dice no mil euros oye es poco es cierto es poco es poco es poco para que lo recibe al empresario que te paga los mil euros paga mil cuatrocientos vale eso hay que recordarlo más todos los impuestos añadidos por tener un negocio que eso nadie lo habla sólo habla de la renta la renta neta que tú percibe pero hay una realidad detrás de la que nadie habla no vive si con 900 tampoco bueno pero la realidad la realidad para que tú puedas subir salario mínimo cotizaciones etcétera etcétera tiene que haber economía porque cuanta más gente hay en la calle trabajando por salarios chungos pero es que no hay trabajo todavía que estamos en un 20 por ciento 20 y pico por ciento de paro 20 y subiendo pero esto es una cadena de tratan a los trabajadores por un lado ya los empresarios por el otro y esto es una necesidad sino que incentivar toda la cadena pero yo quiero decir una cosa decir en canarias en este caso que vivimos en canarias de una persona que trabaja en un hotel que el hotel no va a dar pérdidas porque no da pérdidas porque eso es evidente no da pérdidas porque hemos tenido los picos más altos de turismo no puede ser que el hotel no da pérdidas vamos a ver hablo en general habrá algún hotel de pérdidas naturalmente porque yo de mi punto de vista creo que no de un concepto global donde todos los empresarios son unos del no yo no digo eso yo digo que ojalá existiera lo he dicho en esta tertulia mil veces y lo seguiré siendo gala existiera más francisco rock y más amasio ortega porque significa que ellos que ellos sí que tratan bien a sus trabajadores y le pagan a razón de lo que tienen que pagarles pero después hay otros piratas porque hay que reconocer lo que habrá empresarios piratas o no hay empresarios para eso no pero lo que una toda una base debajo de dirección de trabajo inspección judicial pero está una lista de la gente que trabaja 10 horas y le pagan 78 y eso también hay que verlo pero es que es cierto que la política fiscal en este país hay que modificarla y arreglarla de una vez y eso sí debe ser que lo hemos dicho tú y yo y la otra compañía coalición que verónica venido menos de que hay que hacer un pacto de política fiscal porque somos los somos los más que defraudamos hacienda porque dinero negro corre corre como los ríos pero a medida que ustedes sigan implantando medidas que son impagables en blanco para los empresarios o sea es así existe la típica a medida que la gente no se puede colocar en la parte blanca de la historia se genera una economía sumergida y eso es lo que va a generar a generar inversiones de trabajo y de una vez por todas la huella tira de una vez que está pasando algo está pasando cuando el discurso de podemos algo está pasando y cuando el discurso de podemos es que existe más pequeña laboral que los trabajadores no tienen sus derechos y siguen ganando y siguen votando mientras mientras su jefe pero tú si la se compra que es una mega mansión viviendo del cuento porque son políticas igual que el garzón de izquierda unida viajando en primera entiendes con las patas de la mujer encima del no puede ser que la verdad laboral siga que siga sistemáticamente hay que arreglarla modificando la reforma laboral naturalmente y veremos el gobierno no ha llegado si el gobierno de izquierdas no ha llegado cuando llegue y dentro de un año veremos cómo sale exactamente porque a mí a mí me hizo si no hay nada pero el partido socialista nunca ha sacado españa de una crisis claro que no lo ha sacado porque la has metido por eso no la ha sacado lo has metido y cuando ella estaba hundido la miseria en francia gobernaba la derecha en grecia gobernaba la derecha en portugal una maldad y va a decir no me hagan gritar que nosotros no somos corremos un estúpido velo a ver chicos todos sabemos que anoramas pues ha sido la noticia en clave canaria en estas sesiones de investidura y de debate de investidura en el congreso de los diputados ha desoído las instrucciones de su partido y finalmente ha votado dos veces en contra de la investidura de pedro sánchez verónica esto provoca una fractura dentro de coalición canaria esto qué explicación podemos darle a todo esto porque hemos escuchado a distintas voces de coalición canaria no dar su opinión sobre esto y se ven dos polaridades dentro de la propia coalición canaria lo primero no no olvidar que coalición canaria son ahora mismo ocho islas que tenemos que escuchar las a las ocho y tenemos que llegar a consenso porque el partido pues se basa en ello no bien es cierto que la provincia de santa cruz de tenerife en su órgano bueno en caso de tenerife en su órgano insular pues decidió que no queríamos apoyar esta investidura no lo teníamos claro no tanto por el soe sino por sus por los acompañantes que iba a tener y con los que estaba pactando y eso fue también el discurso el resto de coalición canaria tiene tenía otra postura si vamos a ver la parte más oriental tenía no vamos a ver a mí eso yo de verdad yo estoy un poco cansada de los bloques de derecha los bloques de izquierda estoy súper cansada nosotros hemos dejado clarísimo que somos de centro yo me considero muy progresista y sinceramente me considero más progresistas que algunas personas del soe entonces yo creo que debemos un poco de conceptualizar dejar ya los de izquierda a la derecha no sé cuánto y en este caso si poner el lo que comentaba saida en un principio el problema es los acompañantes no estamos de acuerdo y siempre por coherencia de anagrama decía que ella bueno nosotros no estábamos de acuerdo con los extremos haciendo un partido de moderado de centro no estamos de acuerdo ni con box ni con podemos entonces bueno la realidad es que las siete islas a las ocho lo que decidió bueno una extensión sobre todo porque no conocíamos vamos a ver pero sancho no tuvo la diferencia ni de hablar con un casado ni de hablar con coalición canaria nosotros no a día de hoy no habíamos acordado nada que nadie se había adelantado había hecho lo que dio la gana fue nueva canaria que a mí me gustaría que se hablara más de eso de cómo un diputado canario se ha vendido por nada que eso también hay que dejarlo claro y eso es lo que a mí me duele como canaria porque que acuerde algo que es un derecho y que es una cuestión por ley bueno pero también eres pero también estás aquí para representar y defender a tu gente y lo que no se puede es llegar a un acuerdo y no se puede pactar cuestiones que son nuestras que no lo han hecho que no nos ayudan y nos ven muchísimo dinero y eso no eso no se puede acordar tú no tú no puedes decir un mínimo hay que hacer el estatuto de autonomía y mínimo como que mínimo habrá que hablar una cosa y nosotros nos obtuvimos sobre todo sobre todo porque no sabíamos hasta dónde podíamos llegar no nos había hablado absolutamente nada y es más ya nos tuvimos la decisión fue de abstenerse fíjate que hasta tenerife ahí dijo bueno pues venga nos tenemos en el sentido a ver si no efectivamente no 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 nos definirse en nuestro voto no iba a definir nada ni se iba a llegar a la investidura igualmente ya no éramos no íbamos a cambiar absolutamente nada y es más en esa permanente delegamos a tanto barragán como a ni bueno pues que intentaran llegar hasta el final para ver si se puede llegar a un acuerdo con pedro sánchez qué pasó que la coherencia de ana pues pues le llevó más a decir oye no yo nosotros hemos dicho esto y bueno es verdad que ha desobedecido porque al fin y al cabo nosotros somos un partido disciplinado y ya cogerá el órgano pertinente que es la nacional para tomar la siguiente pregunta si tomar se tomará me habrá consecuencias y eso tomarán medidas porque lo primero es la disciplina de partido no no para nada no y yo creo que vamos a ver cuando dice no fractura yo creo que hay muchos partidos que están intentando romper y aprovechando esta situación para intentar romper coalición canaria y como lo dije ayer hemos pasado más cosas y las hemos superado esto es una manera también de esta situación que estamos viviendo de reorganizar nos de estructurarnos de volver a no haber las cosas con otra perspectiva y de fortalecernos aún mucho más que me explico que estas son oportunidades pero por supuesto va a haber una consecuencia sí pero no la voy a poner yo ni la van a poner otros partidos no no es así la tendrá que poner los órganos pertinentes claro no no le viene no le viene bien a coalición canaria en este momento todo esto en realidad se puede o si a lo mejor es que reviente no para para que se expulse se vaya todo y se renazca o como no no esto hace que nos sentemos mucho más que no olvidemos que también vienen unos congresos en mayo vieron los congresos que es una reestructuración y esto nos obliga también a sentarnos y a igual ahora sancionan a no creo porque una de las cosas que defiende coalición canaria es la disciplina de partido y va a haber consecuencias no sabemos que yo ni mucho menos porque yo no estoy ni en ese órgano pero habrá seguramente consecuencias pues yo mira siendo de otro partido y con independencia mente obviamente que tu partido podrá hacer lo que lo que considere yo sinceramente en el caso concreto de todas las declaraciones que dio aniorama que fue muy taxativa a la hora de hablar en campaña durante antes después o sea llevó siempre una misma línea donde fue muy clara de cuál era su postura yo creo que a nivel coalición canaria el hecho de que a ni hubiera hecho una cosa contraria haría que el resto de los partidos políticos bueno pues estudiamos bueno yo sería bastante más agresiva de hecho lo estaba haciendo cuando no sabía cuál era y a partir de ahí digo oye pues respeto la coherencia política y por lo menos una persona que no dejaba en ningún margen a la duda es decir si hubiera hecho lo contrario si hubieras tenido hubiera votado a favor de un pacto de gobierno con podemos pues lógicamente ahora mismo yo estaría tirándome encima de verónica explicándole lo que viene siendo la coherencia política de la que creo que los políticos nos tendríamos que hacer lo que fuera pero pero lo importante lo importante la transparencia de sus declaraciones y la taxatividad de sus declaraciones que no daban lugar a ningún cambio ideológico que pudiera dar lugar a una aprobación de este nuevo hombre la bronca se la ha llevado públicamente anoramas de su propio partido es el pnc no sólo para mí también está muy mal para mí también está muy mal porque las cosas se resuelven desde dentro porque tú imagínate si todos empezáramos a hablar y yo comprendo que hay algunas personas que hablen con tripas o que la espera que la bajadita no 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 creo eso hay en los partidos lo que pasa que está aquí tiene que ser un órgano en este caso en la nacional y no hablar a nivel es porque repito tenerife en su momento votó que no que no íbamos a apoyarlo me explico y nosotros nos hemos callado cuando se dijo abstención también nos hemos callado por respeto también a todas las islas yo creo que estas cosas se tienen que resolver no se tienen que resolver son oportunidades para para volver a ver las cosas con perspectiva para trabajar para reforzarnos que vamos a salir de esta si algunos piensan que coalición canaria se va a desestructurar bueno ya les gustaría pero para nada todo lo contrario estas cosas nos hacen más fuerte más fuerte y yo creo que yo en este caso estoy con sal en el sentido de que por supuesto más nosotros votando tenerife que no yo pues alabo la coherencia porque lo repito en coalición canaria es de centro es moderada y siempre dijo que con podemos no va a ir y yo creo que ahí fue bastante clara que dijo no no tengo ningún problema con usted pero siempre no tengo ningún problema con el psoe prueba de ello es que en ocho años ocho ha estado gobernando el psoe con cogobernando con coalición canaria en el cabildo 6 ha estado gobernando psoe con coalición canaria en el gobierno de canarias y a los ayuntamientos de ocho cuatro años y ahí sí tengo que decir que el psoe sí tiene un problema con coalición canaria porque han tenido amnesia de los ocho años que han estado que somos fachas que somos así llevamos si hemos gobernado más con el psoe yo me explico lo que pasa que al votar lo que con comunistas con un extremo no vamos a ir y ahora me dijo que con podemos ni de aquí a el mapa de polarizado no enseguida se vio que se pero repetimos constitucionalista se significaba en un bloque pero no está en derecha o izquierda está en constitucionalistas y no quiere decir que los que votaron que no como juntos por el CISIU son constitucionalistas que votaron a favor de voz y del pp en contra de la investidura de pedros pero a ti si es conservadora pero quién está hablando de a ti bueno a ti es la que manda en tenerife no pero que dice si a ti ya no existe pero si el problema lo tenemos precisamente porque hemos tenido un conflicto con la CISIU yo quiero explicar esto o sea yo con lo que haga coalición canaria con la ñoramas me importa que manía de donde ir con a ti yo mi generación no está a ti imagínate que la goñeca me llame de Jadú mayor que yo soy muy joven se supone que no existe pero vamos a ver y yo nací en un partido a ti si existe porque está dentro de coalición canaria como existe y can mira yo soy secretaria general de los jóvenes de coalición canaria y yo te digo a ti de tenerife que a ti no existe y mi generación no ha nacido con ha nacido con coalición canaria y por eso en el ministerio de interior no está de baja a ti como no está a Icán como no están las otras y eso que tiene que ver con que vaya a ti o que no a ti no pero si me dejan explicar si me dejan explicar lo que quiero decir es que dentro de coalición canaria hay dos sensibilidades como mínimo una más progresiva y que era eso hay tropecientas sensibilidades chiquillos pero es que no está en los centarios está en los centarios no pero es que si no me dan a hablar ¿qué dice? a cuatro minutos ya final ¿por qué tenerife? está bien interesante ¿por qué tenerife vota que no a la investidura de Pedro Sánchez y las otras islas votan que sí no no votan que sí no me interrumpas ayúdame a hablar que si no al final no me dan a hablar pero dilo bien bueno yo quiero hablar ¿cuál es un gana que tiene un problema? si no es pendiente de anoramas que a mí me da igual o sea nosotros el PSOE nunca contó con el voto de anorma y es más te lo voy a decir personalmente esto es personalmente mío y algunos compañeros en la de Gutiérrez le dijimos ojalá anoramas vote que no lo queríamos hacer queríamos que el anoramas se diferenciara del PSOE lo teníamos claro por lo menos en Canarias queríamos que se diferenciara y que nos dijeran que eran de centro ¿por qué quiero decir esto? porque hay otras sensibilidades en otros partidos que si al final no hacen algo con anoramas o no hacen algo con coalición vamos a poner coalición canaria-tenerife que yo estoy diciendo quejati pero bueno como no les gusta coalición canaria-tenerife pero que manía y la parte más conservadora ¿tú sabes dónde van a acabar los majoreros, los gerreños y los palmeros? ¿en eso? no en Nueva Canaria en Nueva Canaria en Nueva Canaria Mario Cabrera acabará con Román Rodríguez en Nueva Canaria que nos ha vendido en Nueva Canaria pero no antes que se me olvide no es cierto que no se haya hablado con coalición canaria yo veo y además y te digo Verónica que lo busquen yo ahora no tengo internet o sea que tú conoces más como se ha organizado en otro partido yo no digo eso yo lo que digo es que Barragán y Román Rodríguez se reunieron en Madrid con el PSOE ¿cuándo? antes de la investidura ¿cuántos meses? no, 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 no dos semanas, tres semanas antes no, pues eso no es verdad solo te pido que miras eso no, no, es verdad bueno, tú no, mira mire la miroteca mire la miroteca las reuniones están muy bonitas pero los acuerdos son otros pero espérate tú no sabes lo que se ha llegado tú crees que en esa reunión se llegaron acuerdos se reunieron y se tomaron entre otras cosas la decisión de vamos a hacer un documento para llegar al acuerdo ah y cómo es posible que la Dirección Nacional diga que se abstenga y ahora me digo lo contrario algo tuvo que haber alguna negociación tuvo que haber que negociación pero qué gana para ver a ver no, no estamos a ti te viene bien tú te estás haciendo una película lo que viene siendo un pacto tú te estás haciendo ahí está muy bien el populismo mi opinión personal es que quería que van a hablar otra en punto como una opinión personal equivocada y además basada en datos erróneos pero si Barragán y la gente Barragán que es el nombre digo yo que lo ha autorizado no pasa nada a ustedes les viene bien decir esto lo vuelvo a repetir para estructurar para no sé qué no, mira aquí no hay ningún tipo de problema solo pido que no me creen a mí sino que miren la miroteca y miren lo que decía Barragán un minuto aguacates de oro cáscaras de plátanos madre mía bueno pero eso no es así que eso no es así siempre hay que hubo una reunión pero los acuerdos Nueva Canaria fue por un lado y nosotros todavía seguimos esperando por una cuestión programática Barragán dijo lo que dijo Verónica no, Barragán dijo que se iba a reunir y punto pero ahí no ha llegado a más y yo te pido por favor que no digas cuestiones que no entienden ni tienen ni idea y que además yo les pido a los televidentes que busquen en internet las declaraciones de Barragán con el tema de investidura de Pedro Sánchez y Barragán los del PSOE Barragán es de coalición canaria que se había llegado un acuerdo de abstención en el partido no con Pedro Sánchez vamos a ver una cosa si el partido te dice que se abstengan es porque había reuniones pero tú no me escuchas cuando yo empecé a ver el partido se abstiene porque precisamente no ha habido reuniones y se delega a Barragán y a Ani para llegar hasta el final con cualquier tipo de acuerdos porque Pedro Sánchez no habló con coalición canaria nueva canaria fue por su lado que vedo precisamente por una de las cosas porque efectivamente está en el gobierno en el gobierno canaria que bueno no lo sé fue más román que que vedo yo no puedo hablar porque como no estoy nueva canaria no lo sé en este caso soy diputado que vedo pero he visto las imágenes y he visto las declaraciones pero mijo que una imagen es una cosa y lo que hace un partido con la Sánchez es al final de las cosas sin tener ni idea lo mejor de hablar de cosas de tu partido lo que hacemos es eso pero no lo hace diciendo que va a haber un referendo ilegal en Cataluña o no lo estás haciendo pero eso es lo que está diciendo Pedro Sánchez y lo que están diciendo los DRC no, eso no lo ha dicho Pedro Sánchez y tú lo sabes perfectamente y si no al tiempo de hecho ya le gustaría a ustedes que España sea Venezuela y no lo será pero ves como un presidente que ha sido invitado por la Junta Electoral Central pero tú te das cuenta y no se puede reunir por supuesto que no porque están invitados pero Aridona pero tú te has dado cuenta pero el Partido Popular no se ha reunido con terroristas pero vamos a ver vamos a ver estamos hablando de la... ya ni aguacate ni cáscara ni nada me encantó que estén así de emocionados no, pero es que es verdad porque yo hoy no he dicho yo no voy a defender yo no voy a defender aquí en una banana tiene que traer una tilita una tilita en vez de la botellita de agua una tilita mañanera no copias a baldoví los valencianos si estaban ahí con el sobre de tila sí, con tilita en el congreso tila tila pa' mí tila pa' mí tila pa' mí tila pa' mí que nos vamos ya chicos nada yo no sé qué me pasó la semana pasada en el primer programa del año que hicimos en el sur nos quedamos sin aguacates y sin cáscaras porque también estamos oye, las guardamos las podemos dar que yo haremos un programa específico de aguacates y plátanos de aguacates y cáscaras pues sí y hablar de personajes muy bien pues sí si quieres me gusta pues yo que les se lo quería dar a Martez por pedir un alzamiento militar no, pero no lo des no lo des guárdatelo y lo volvemos a tal chicos, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros en la finca San Miguel una semana más espero que hayan empezado el año muy bien a mí me ha encantado a mí se me ha quitado hasta el frío se te ha quitado el frío ¿verdad? a mí también y digo madre mía cada vez tengo el tonpo no me da no me da se nos quedan muchas cosas en el tintero nuestra vocación es abordar todo lo que ocurre a lo largo de de la semana pero bueno estas cosas son importantes y estamos viviendo en un momento que pues bueno no es habitual el de la formación de gobierno después de cinco procesos electorales etcétera etcétera que hemos vivido vale bueno pues muchas gracias a los tres nos vemos por aquí dentro de dos semanas vale a todos ustedes muchísimas gracias como siempre por confiar en nosotros recuerden que tenemos una radio hermana que se llama Xanadur Radio Tenerife en el sur de la isla 103.6 de frecuencia modulada y también a través de la TDT de nuestra TDT de canal 10 para el norte y el sur de la isla de Tenerife recuerden que nuestra empresa matriz Xanadur centro hípico y de ocio hace un montón de cosas chachis ustedes pueden darse una vueltita por allí por Arona y podrán darse paseitos en caballo pueden disfrutar de distintas variedades en distintos restaurantes que tenemos allí pueden ver un shop estar con los cabellos vamos lo que quieran y además tenemos una división de espectáculos Xanadur Arts and Events que lo peta este verano lo petamos con Nicky Jam por ejemplo que estuvo en nuestras instalaciones y este 2020 promete ser más interesante de lo que fue el 2019 en este grupo empresarial así que nosotros les invitamos a que estén pendientes de todo lo que aquí hacemos muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves a las 9 y media de la noche aquí en Canal 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!